4. Scooter eléctrico de mar para adultos. Equipado con dos modos de velocidad. La duración de la batería es potente, el scooter marino se puede utilizar durante 45 minutos en circunstancias normales. Tiene un peso de un kilo, fácil de transportar. Diversión garantizada en el agua. Una gran idea para regalar. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 3. Scooter marítimo para adultos, alimentado por una batería de iones de litio ecológica y segura. Este scooter acuático tiene un tiempo de recarga de aproximadamente dos horas. La caja de la batería es impermeable, fácil de desmontar e instalar. Tiene una velocidad de 15 kilómetros por hora. La hélice tiene una potencia de 3200 vatios. Se trata de una tabla de surf eléctrica, fabricada con material de alta calidad, robusta y duradera, equipada con batería y cargador de batería. Apto para todos los deportes acuáticos. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 2. Scooter de mar con 4 velocidades. Equipada con una pantalla LCD de alta definición y 4 velocidades. El artículo es flotante. En caso de emergencia, se puede utilizar como tabla de rescate flotante. Equipado con una hélice de alta velocidad. La carcasa protectora es de aleación de aluminio fundido a presión. Diversión garantizada en el agua. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 1. Scooter marítimo impermeable para adultos con dos modos, estándar y deportivo. Equipado con 4 velocidades. El artículo es flotante cuando la carga termina no se hunde. En caso de emergencia, se puede utilizar como flotador de rescate. Equipado con hélice de alta velocidad. La carcasa protectora es de aleación de aluminio fundido a presión. Soporte para cámara, puedes hacer fotos o grabar vídeos. LED que muestra la cantidad de batería restante. El producto pesa 15 kg y tiene una velocidad de 15 km por hora. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción.